...nocho. Amigos, ahora qué dice Goy. Me has de acordar el estergidio Cucuyú. Que lo llamaban la mayonesa, estergidio. Porque la mujer le daba una batida todos los días. Que supo tener apalabrada... No le quiero mentir. A la menor de las chamorros... ...que le decían camiseta corta... ...porque se escapaba cada rato. Bueno, viejo, disculpe. Pero sintonicemos en el dial de nuestra fantasía... ...al mismo Pinocho... ...para que lleve la voz de nuestro homenaje. Sintonice. Relito blanco... ...que te ofrecí. Rara, noventa y cinco centésimos. Fue para ti... ...lo has despreciado. Pero me queda de siete reales. A ver, le daba... ...que tu cariño, hombre, vos sabés... ...que fuiste para mí... ...de una potranca prometedora en los mil quinientos metros... ...y que siempre cebo matecitos... ...pa tomar con bizcochitos... ...como cuando estaba... ...la reales. No, blu... ...del sur, nació la milonga... ...bailando, llegó hasta el blu... ...de norte, pero moderado. ...la en la placa, brr... ...en barrios porteños... ...en barrios de... ...y noventa. Gracias.